... Sé que llevas tiempo hablando de mí. Sé que me llevas tiempo esquivando para evitar mis palabras. Sabes que has hecho mal. Incluso sabes que me has hecho daño. A mí y a mi familia. Mi presencia te incomoda. Pero es lo que tiene vivir con remordimientos, ¿verdad? Quizás no te acuerdes de cómo te ayudé. Pero es lo que tiene. Que para recordar de cómo se te ayudó es difícil. Pero no te tengo rencor, amigo mío. Tarde o temprano caerás. Y volverás a pasar por la puerta de mi casa. Y ¿sabes qué? Que encontrarás la puerta cerrada. Porque yo perdono. Pero no olvido, amigo mío. No olvido. No olvido. No olvido. No olvido. No olvido. Gracias.